Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Continuamos con ustedes amigos, hay que decirlo aquí con este su anfitrión. Antes de continuar, tengo aquí, si el señor director puede enfocar un poquitito en mi mesita, me han traído en la mañana de hoy para que desayune y comparta aquí con los amigos presentes, si es que ellos desean. Estoy dispuesto a compartirlo, Manuel. Manuel la Santa me está mirando, hace rato que me está... Y esto me lo envía Doña Celia. ¿Quién es Doña Celia? Doña Celia es un angelito que varias veces al año, dicho sea de paso, cuando menos me lo espero me sorprende. Más de las que tú sabes. Más, las que me llaman porque hay unas que se quedan en el camino. Hay unas que posiblemente no lleguen. Sí, no posiblemente no, lo estoy dando a modo de hecho. Esto me lo envía la mamá de Hugo. Un saludo, Doña Celia, muchas bendiciones, muchas felicidades y muchas gracias. Yo me voy a comprometer en este nuevo año con usted, cada vez que usted me envíe algo, yo lo voy a decir en el aire para que usted pueda acotejar allá. Cuando las cosas las envían y no llegan, se quedan en el camino. Lo mejor de todo es que el que comete ese acto delictivo, pues él mismo se tira al medio muchas veces. Me dice, mira, te enviaron esto, pero... Pero... Entonces, pero si le enviaron cuatro, ¿para qué? Jorge se puede comer tres. Esa es la comida de mamá. Se come uno. A él le encanta la comida de mamá. Pero lo que es la próxima luz roja. Porque Jorge se va a comer tres. Se puede comer dos. Y ese come otro. Pero él prefiere que le haga daño a él y no a ti cualquier cosa. ¿Tú crees? Claro, seguro. ¿Tú estás seguro de eso? Yo estoy seguro porque Jorge es una... Hugo es una buena persona. Claro. Yo fui el angelito que lo protegía. Ah, ok. Eso es mi... Entonces, en ese momento yo decidí, pero ¿para qué? Dime, sinceramente, ¿para qué? Al final del día. ¿Para qué se lo va a llevar? Se lo va a comer. Y eso le va a hacer daño. ¿Cierto o no? Se los coge. Se ríe cualquiera, pero... Hay que ver al muchachito este. Mira, este... No, pero le traje el plato para evidencia. Dime. Aquí es que estaba. Mira, ¿qué es lo que tenemos aquí, Hugo? Eso es pan de Navidad de piña. ¿De piña? De piña. Navidad de piña. Eso es, pues, una costumbre suramericana. Viene con pasas y otras frutas más, pero a mí no le gusta usar muchas cosas que no sean naturales. Por lo tanto, la piña ya la deja secar hasta que se diseca, ¿verdad? En la máquina y después la prepara, la guarda en pedacitos para preparar el pan de Navidad. Y lo otro, pues, es pasta de guayaba, que eso es localmente de aquí de Puerto Rico. Echa por ella también. Eso es rico. Y no le echas azúcar, me dijiste. No le echas azúcar. No hace falta. Eso no hace falta. Digo, ella no es dulce. La guayaba no es dulce. Y es la que tiene el sabor exacto. Lo que pasa es que si la hidrata, más bien, lo hidrata no, lo hierves y empieza a... Lo deshidrata. Lo deshidrata. Hasta que se pone una pasta. Ya cuando se pone una pasta, la saca, la pones en un plato a bajar de temperatura y después se pone en la nevera. Eso toma tiempo, ¿sabes? Eso no es... Ella podrá estar haciendo esa pasta fácilmente tres días. Es una artesanía. Eso con musiquita y el café Dr. Norman. ¿Estás listo? Hay que dar gracias a Dios. ¿Estás listo ya? Tempranito en la mañana. Aquí me escriben. Feliz Navidad a todos. Qué alegría ver a la Santa en el programa. Lindo día. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puedo enviarte esto? Un saludo. Estoy relajando, ¿no? Tengo el teléfono de quien me lo envió. No, baby, no. Estoy sumamente contento con Tiba TV y sobre todo con Dios, ¿verdad? Que Dios es el que abre las puertas y forma todas esas brechas para que uno camine a través de ellas y llegar al corazón de las personas. Porque al fin y al cabo lo que Dios quiere es que seamos al unísono todos los seres humanos, ¿verdad? De la tierra. Y tú estabas comentando algo sobre la, muchas veces, la actitud de algunas personas que son, como dicen, ponen de mecha corta. Que no tienen culpa. En muchas ocasiones, ¿sabes por qué? Porque son situaciones de la vida que ellos no han sabido canalizar. Y eso lo han marcado y lo han lacerado de una manera que yo, pues, a veces se vive con un poco de, te diría que de odio con la humanidad. Y la vida no es así porque te trae muchos problemas. Y al fin y al cabo, como tú comentaste, la misma palabra dice que dejando, quitando de vosotros toda gritería y toda raíz de amalgura, porque no es por la otra persona, Hugo, sino es por uno mismo. Porque como dijo Jorge, la persona quizá no se entera que tú amaneciste con una rabia con la persona. Sin embargo, tú estás internamente destruyendo todo tipo de células, órganos. ¿Por qué? Porque ese veneno te está haciendo daño a ti, no a la otra persona. La otra persona está durmiendo posiblemente y está pensando en otras cosas o está como si no tú estás ahora. Comenzó un cantito de pan, bien chévere, disfrutándotelo, mientras nosotros hablamos. Y tú acá muriéndote de rabia. Y eso te hace daño a ti. Y la palabra no nos manda eso. Pero no cojas rabia porque yo te voy a dejar un pedazo. No, no, yo te lo estoy tirando así suave para que llegue el mensaje, para que llegue el mensaje. Ahora, esos son meras excusas. Porque en la hora de la verdad, en la hora de la verdad, quien tiene que tomar la decisión eres tú. Mengano no lo va a tomar por ti, Mengano no lo va a tomar por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Y a la hora de la verdad, tú tienes que decir, yo tengo que ser así. Yo tengo que ser así. Personas que viven amarga, tú no vas a seguir la vida amarga por ellos. Está bien, ni tampoco decir, ay bendito. Tú trata de hacer el paso para que a ti no te pase lo mismo, que a tu familia no le pase lo mismo. Y tú trata de hacerlo positivo para que fulano y mengano y todos los que te rodeen alrededor tuyo estén contentos, estén tranquilos. Ahí tienes un detalle, Hugo, en lo que estás diciendo. Que según la actitud que nosotros tengamos, vamos a influenciar inmediatamente al próximo ser que tenemos junto a nosotros. Y esa persona a lo mejor determinó hoy tener un lindo día. Y nosotros nos levantamos, como dicen, por el lado izquierdo de la cama, ¿no? Y nosotros con estas únicas actitudes negativas, le dañamos el día a esa persona comenzando, comenzando. Entonces se lo dañamos si la persona lo permite. Escúchame, yo tampoco tengo por qué permitirlo. Yo tengo un letrero ahí que dice. ¿A dónde? En el taller. Dice bien claro, y en casa también está. Dice, no dejes que nadie arruine tu día. No dejes que nadie arruine tu día. No te quiten la felicidad. Y eso es algo que tienes que tenerlo claro. No dejes que nadie te lo quite. Porque en el momento que tú dejas que te la quiten, posiblemente estén, y yo lo he visto personalmente, gente contenta. Mira cómo se puso este ahora. ¿Entiendes? Y eso es simplemente porque son infelices. Olvídate de eso. Sácatelo de la mente. Olvídate de eso y proponte a ser feliz. Y ya está. Y proponte a traer luz. Proponte a traer esa felicidad. Proponte. O haz un propósito día tras día de traer esa luz a los muchachos. De ser un angelito. Como habíamos estado hablando con Jorge. Es más sencillo explicarlo así para la gente sencilla. ¿Verdad? Tú quieres ser bueno, mira, trata de ser un angelito, hacer una cosa buena todos los días para que tú veas lo contagioso que es. Porque tan pronto viene esta persona y te ayuda a ti, tú dices, de verdad, proponte ser un angelito en estas navidades. No es para tanto. Pero puede ser un angelito. Puede ser un angelito en cositas sumamente sencillas y la gente va a empezar a contagiarse. Y cuando vienes a ver este, tienes un día mucho más tranquilo. Llega a tu casa tranquilo, de la familia tranquila. Hugo, lo que vas a hacer, se pasa que hay un detalle bien interesante aquí, es que el ser humano, a través de los tiempos, busca otras personas, si lo ponemos desde otras personas, para ser felices. Busca lo material para ser feliz. Y sin embargo, la felicidad está dentro de ti. El mismo apóstol Pablo dijo, yo sé que el bien mora en mí porque Dios mora en los corazones de sus hijos. Por lo tanto, ya con eso nada más, tú debes de ser feliz. Y como dice Hugo, nada, ni nadie te debe de quitar a ti la paz, ni robarte la paz, ni moverte. ¿Por qué? Porque tú no necesitas estar con nadie para ser feliz. La felicidad la tienes tú mismo internamente. Y esto es una decisión de momento a momento. No es de día a día. Eso es un error decir día a día. Esto es de momento a momento. Porque nosotros sabemos del hoy, y ese hoy es ahora mismo. Yo no sé al mediodía si yo voy a llegar al mediodía o en la tarde. Menos mañana, y el mismo Jesús lo dijo. Cada día trae su propio afán. O sea, tú tienes que estar constantemente tomando una decisión de que no importa lo que pase. Gente que no había todavía terminado las elecciones. Si Donald Trump aquí se va a destruir el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando con el ser humano? Tú tienes que vivir tranquilo. Sea que viva o que muera, soy del Señor. El Señor está dentro de mí. El Señor está conmigo. Yo no debo de temer a nada. El Señor es mi pastor y nada, nada bendecido me faltará. Tenemos que estar todo el tiempo tranquilo, sereno y confiado del que el Señor hizo la obra ya en nosotros. Y todo nos va a ir bien. Aquí tengo otro mensaje de texto que me llega. Recuerden que me lo pueden enviar al 787-5999-188. Y me llega otro que dice, felicidades. La santa se ve bien sin la barba. ¡Wow! Saludos especiales a Hugo. Saludos. Los están chequeando. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Good morning to you, 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 good